Bueno, 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 gente Bienvenidos una vez más Bienvenidos al canal, te mando un beso gigante Muchas gracias por pasarte Hoy volvemos con otro capítulo Del Zobal, nivel bajito 60 y tanto, para Hacer estos coliseos picantes Y humildes, como siempre En mi equipo tenemos a un Tima Que en este caso, es un Tima random Tipo, nos inscribimos con el señor humilde Con su surca, que ya sabemos que va 12-6 Cheta décimo el bicho Multi, y el surca Este, nos viene bien, porque tiene Buen daño, yo le doy defensa y puede rematar Fácilmente, que sucede Con nuestro compañero, que va de Sabi, o sea, creo que es estos típicos Que la piensan un poco Entre comillas, van subiendo El muñeco, hacen algún que otro Combate de coli, para que después Al nivel alto, tipo 150 160, dependiendo del nivel Que deje el muñeco, no tengan 900 de cota y después les salga Un desnivel de la puta madre Que bueno, dijimos nosotros Ok, mientras el chabón Este acá, con vida Lo usamos un poco de Puch, se podría decir Pero, que sucede acá Que estamos contra Okra, Enu, que en este caso Es Cristian Y después, un sacro Que acá, viene Cristian Diagonal, y aprovecha A matar Al Tima No sé, turno 2 No hizo nada, pero al menos Lo usamos de Puch Se podría decir Ok, que sucede acá Que, que sucede Que se emociona el asunto ¿No? El señor humilde Va a matar la mochila Le empieza a pegar faroles A Lenu Una llamilla Como no Después el gatito Se va acercando al enemigo Poco a poco Va un poco a la emoción Cabe mencionar Que estos combates Son antes de la actualización Por eso acá Picado en este caso Es con alcance modificable O que abrió la cuesta 4 PA Tengo Dos combates Y otro más por ahí Dando vuelta Los cuales me tengo que sacar De encima Porque no da Tener combates De hace Una semana Que fue la actualización Voy a mi tiempito No me apuren Por favor Pero como son combates Graciosos Que tampoco hay Tanto cambio Se suben igual Papo Se suben igual Son picantes En este caso El sacro Cambia por su compañero Para desplacarlo Y dejarlo jugar Un poco más fácil El humilde sechiza Me pega una masacrante De 348 Por suerte Con el setplop Si no tengo resist fuerza Pero Aji, suerte y demás Voy bastante bien Acá El humilde saca una ruleta De 300 de Aji Y yo tipo Me sirve un montón En este caso Mete faroles Que una Le sale de Aji Y después la otra de suerte Tristemente Porque si no Ese muñeco estaba Detonado Acá locra Que iba a hacer Algo simple Ir pegando Poco a poco Había nivel Más o menos parecido Tipo no había un desnivel Exorbital Así que tranca En este caso Ah locra es 95 Hermano What the fuck Bueno va 20 Yo tipo acá Cheque algo le digo yo Al humilde Voy por el sacro Aunque tiene ilusión O voy por el ocra Decidimos ir por el ocra Cabriolas de 600 De Perdón De 300 cada una Pero pegué más de 700 En este turno Si no me equivoco Está excelente El sagro Cambia posiciones Con el humilde Le da sacrificio Al uno Porque estaba Menos de 300 De vida O sea Estaba detonado Y cabe mencionar Que esto Nos puede venir bien El cambio Con el surca Pero Bien el enu Le da corrupción Al surca Y ahora si Que la cosa Se pone picante Y complicada En este caso Le había tirado Olfato Turno anterior El ocra Acaba de ganar 3 PA Yo estoy A 833 De vitalidad Y no tengo escudos Y acá el ocra Aprovecha todos los PA Que tiene Flamígera Flamígera Si ya se No pega tanto Pero es un daño Que yo no me puedo curar Lo único que puedo hacer Es darme algún que otro escudito Acá mete una helada Que le quita 2 PA Al surca O sea WTF Que ha pasado ahí Yo digo Que Que hago Me curo un poco Con retención Y me tiro coraza Para ver si puedo aguantar Este turno O algo En este sacro No se por qué Le pega al surca Tiene invulnerabilidad Por el tema de la corrupción Así que el sacro Directamente Pierde su turno Y nosotros mejor Estamos ahora En un 2B3 Desde que comenzamos El combate Literal Estamos haciendo lo posible Como para poder remontarla Tenemos a Lenu Bajísimo de vida Pero acá se cura un poquito 254 Ok Cuando se vaya el sacro Y se podemos Aprovechar tranquilamente Y tampoco está tan fácil Así que Acá sale ruleta DPM Ojo con esto El señor humilde Lo que hace es meter Un espíritu Pegarle con todo A Locra Para ver si lo puede bajar Se va quitando vida También por el todo Nada Pero por suerte Acá el gatito No lo esperábamos Sinceramente Mata A Locra Lo cura un poco al surca Yo decido dar Tortruga Cambiar de máscara Tirar una retención A Lenu Para aparte de curarme Quitarle ese PM Que tranquilamente Lo puede molestar Lo malo Es que Había salido Ruleta de PM Por lo cual el guacho Ha ganado Un PM No pasa nada Es como que No le hubiera quitado nada En este caso Locra Perdón El sacro Mete una fulminación Es un poquito random Pobre el sacro Que se le va a hacer A Lenu Tira jubilación Me desechiza Y lo que hace Es darse PM Para quedarse En una posición Donde después Tenga ángulo Hacia mí Y yo tipo Está bien Está bien Pero Lo bueno Es que me manda Christian Espero que no mates El chabón sabe Que tengo ángulo Sabe que puedo llegar Y la idea para él Es que yo no mate Pero en este caso Con dos picados Rematamos a Lenu Y nos damos PMs Y nos vamos para abajo Porque estoy a 582 de vida O sea No tengo nada Nada de escudos Aunque ya A este punto del combate El sacro sinceramente Miedo no daba Porque Si O sea Podía pegar Pero con el daño Que teníamos los dos juntos Ese muñequito Estaba Detonado Y acá El humilde Remata Al sacro Y como pueden ver Empezamos a subir de nivel Empezamos poco a poco A escalar A ese set De nivel 80 Me gustó Un 2B3 Muy bueno Ya sé Son niveles bajos Pero Las rezas nunca faltan Así que la emoción Está Después de ese combate Pasamos a este Que en este caso Invitamos al señor Christian Que iba con el enu Que nos viene excelente Y acá sí Hay un poco de desnivel Acá ya se nota La cosa mariposa Estamos contra Un Zellor 102 Que iba de fuerza Con Zephork Ok Después hay un sacro Y uno grita ¿Qué pasa acá? Que al ir Con un enu Podemos hacer Cositas graciosas Como en este caso Es empezar A bostear Al surca Empezar a darle Bastante Bastante amor Al surca Muy gracioso el asunto En este caso El enu Lo que hace Es quedarse un poco vendido Si lo sabemos Pero Bueno Tampoco es que el enemigo Haya aprovechado No sé por qué El sacro No aprovechó En meterle una atracción Al enu Y empezar a comérselo Tipo What the fuck ¿Qué está pasando? Y como digo Esto es antes De la actualización Acá el surca Del señor humilde Aprovecha Le digo Che Metele un reflejo Metele faroles al sacro Para aprovechar Y darle bastante amor Le digo Quédate Cerca del enu Para poder dar coraza Y tranquilamente Aguantar un poquito más Si no matan la mochila Me hace un favor enorme Ese ocra Una corazita A la mochila Es clave Pero Justo con los pedales Le da Y remata A dicha invocación Yo tipo Bueno Ok Coraza Psychopath Para aumentar el daño Una cabriola Al sacro Le empezamos a dar Porque tiene Los incurables El celor acá Aprovecha Que tengo Muchas negativas Resis a tierra Y me pega mil Menos mal Que tenía escudos Porque si no Yo estaba detonado Este turno Literal Se tira revo Y se esconde nuevamente Y nosotros tipo Bueno Unos pms al surca Chill Corrupción Al sacro Y vamos a hacer Una mención A las resistencias Del celor Que sabemos Que el set work Como tal Está muy buenas Resis elementales Así que No está nada mal El chabón Da Muy buenas resis Agi Suerte Que sucede acá Que el sacro Tipo Piensa que está Bugueado Piensa que No puede jugar Porque anda lag Pero en realidad Tiene corrupción Arriba Así que En este caso Creo que Se desconectaba Así que Vamos a ver El surca va con No sé 300 de potencia Mete un espíritu Mete faroles Con esas resis Que tiene el celor 20% agi Lo acaba de detonar Un todo nada El cual Tranquilamente Lanzaba arriba Y le hacía daño A locra En vez de hacerme daño A mi La concha de tu madre Humilde de mierda Miró un poco tu daño Miró un poco tus hechizos Corro El locra aprovecha Me pega con todo Castigadora Destructora Otra destructora Me deja 142 de vitalidad Yo decido Dar refuerzo Cabriola Rematar A ese bicho Y de paso Tirar una difracción Que son unos escuditos Que no me quejo Tipo Chill Yo no me quejo Porque voy aguantando Un poquito más Acá el señor Cristian Tira jubilación Aprovecha De quitarle Alcance A locra Y de paso Pegarle un poco Con masacrante Difracción No tiene más que nada Para ver si podía Aguantar este turno Y que no me bajaran Porque es otro turno Y ya tengo Curaza nuevamente Si Puedo dar Torturugas Por ahí Por allá Curarme Con retención Que es la idea Principal Por el momento Pero no tengo Un objetivo ¿No? Tipo ¿Cuál es el objetivo Para curarme? ¿Cómo puedo hacer La jugada maestra? Uy Esa ruleta de fuerza No me gusta nada El humilde Pierde una banda de vida Porque no tiró Otro espíritu No sé si podía meter Un chaffer espíritu Y ahorrarse ese daño Pero bueno Ruleta de fuerza Ojo Okra que Allá arriba Está de fuerza Peligroso el asunto Con una dispar Tiene ángulo Pero no sé Por qué le pega A Leiru Tranquilamente Si te hago una dispar Para abajo Le podía dar Tranquilamente Pero bueno Al surca Yo digo ¿Con qué me curo? ¿Con qué me curo? Bueno me curo con el surca No pasa nada Me curo unos 200 Y tanto Está bien Le bajo como unos 400 De vida al humilde No pasa nada Lo dejaba reestogado El señor Enu Lo que hace acá Es molestar Al sacro Está jubilado Así que no se puede mover El sacro No sé qué onda Tipo Está un poco perdido Turno 4 No hizo una mierda Tampoco es que podía ser Demasiado Se podría decir Elemento No sé de qué elemento es Acá se queda Mega feca De la vida Tipo ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? ¿No? Y es tipo Bueno Vamos Acá Vamos a dar guerra El humilde Le da totalmente Al ocra Lo deja Menos de la mitad De la vida Y de paso Se cura con Feliación El gatito Que cura a Lenu Yo estoy detonadísimo Acá abajo Tipo No quiero saber Absolutamente Nada de la vida ¿Qué va a hacer el ocra? ¿Me mata a mí O le pega Al surca? Le pega Castigador al surca Inmovilizador al enu No tiene alcance Si no me equivoco Así que chill Yo digo Ok ¿Qué hacemos? Tiro coraza No tiro coraza La estoy pensando La pienso Y bueno Ya fue Tiro coraza No pasa nada Cambio de máscara Y Torturga al surca ¿Pude haber pegado Un picado Al ocra? Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Pero bueno Lanzamiento de moneda De parte de Lenu Tira por ahí Una masacrante Y lo remata Y quedaría ese sacro Que bueno Como digo Está un poco afecá Así que Esto es un poquito Más de relleno Voy a ser sincero Muchas gracias por ver Muchas gracias Por aguantarme un día más Te invito a suscribirte Activar Es la campanita De notificaciones Todas las notificaciones Porque hay Un gran porcentaje De la gente Que ve los videitos Que no tiene El botoncito De suscripción Activo Así que te invito A apretar ese botoncito Y el de me gusta Porque me apoya mucho A seguir subiendo Contenido del subal De otros videitos más Muchas gracias por ver Muchas gracias Por aguantarme un día más Te mando un beso gigante Espero que te des bien Espero que te des Excelente Y nos vemos El día de mañana con más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!